Hola amigos y amigas de S-Avance, hace tan solo unos días le llegaba a este Xiaomi Mi 9 la actualización a mi Wii 12 de forma completamente oficial Si tienes un dispositivo Xiaomi y aún no te ha llegado no te preocupes porque de hecho con el móvil con el que estoy grabando, el Xiaomi Mi 10 aún no le ha llegado esta actualización Yo ya llevo probándola unos días, insisto, la versión oficial no se la he metido yo de forma externa, no, esta es la que va a llegar por otra oficial Y te voy a contar que es lo que más me ha gustado de ella y también lo que menos Oye si te gusta la tecnología y la innovación y aún no sigues a S-Avance yo de verdad que no sé que estás esperando para echarle un vistacillo a los vídeos que he ido subiendo Y si te gustan suscríbete y dale a la campanita Mirad, aquí empezaba el vídeo haciendo esto porque es al fin y al cabo lo primero que hice al instalarse, al terminar de instalarse, reiniciarse el dispositivo Y dije, wow, me gusta muchísimo el lavado de cara que le han dado en mi Wii 12 a este dispositivo, el Xiaomi Mi 9 Que bueno, al fin y al cabo lo tenía ya desde hace más de un añito y estaba un poco aburrido de digamos toda su interfaz Esto que habéis visto que es esta animación que empieza digamos como en Marte y hace como que se acerca y acaba yendo a la superficie como si hiciera zoom casi con un telescopio que está mirando desde el espacio Se llaman Super Fondos de Pantalla o Super Wallpapers Estos nuevos Super Wallpapers se ponen aquí haciendo pinza yendo a Fondo de Pantalla Aquí se abre esta aplicación, nos vamos a Usuario, Fondo de Pantalla y por aquí deberían estar mis fondos de pantalla, Super Fondos de Pantalla Aquí lo veis, de momento digamos de forma oficial está el que os he enseñado anteriormente Aunque podemos seleccionar, mirad, es que es un fondo de pantalla, la verdad es que bastante molón porque no solo podemos poner que es animación tan guay Sino que además podemos seleccionar la ubicación, nos da tres diferentes tipos de ubicaciones y al hacer el zoom, digamos desde la tierra se va a ir hasta ahí Yo por ejemplo voy a seleccionar esta, lo desbloqueo y se va directamente, es como si cogiera, como si fuera Google Earth y se fuera para ese punto que hemos predefinido La verdad es que este tema de los Super Fondos de Pantalla es algo que a mí me gusta bastante y desde hace mucho tiempo, yo llevo con el canal desde 2012 si no me equivoco Y en varias ocasiones os he traído como poner fondos de pantalla animados, pero ¿qué pasaba? Pues que obviamente en dispositivos de hace unos años Los recursos que necesitamos para tener un fondo de pantalla animado no eran posibles en este terminal o en terminales en los que va a venir MIUI 12 Ya Xiaomi presupone que va a tener la potencia suficiente como para sacar ese lanzador que está consumiendo animaciones y además hacer este tipo de cosas tan guay sin ralentizar el dispositivo Sin duda MIUI 12 lo que viene es sobre todo con muchos cambios estéticos, veis también las formas de los iconos como son más redondaditos Han cambiado algunos, la gran mayoría se han adaptado al nuevo estilo y también lo que nos trae como gran novedad, aunque a mí no sé si me acaba de gustar mucho o no Es estas nuevas funciones que tenemos en los lados de las barras de notificaciones y ajustes Antes si hacíamos así nos aparecía directamente las notificaciones y luego podíamos ir en ajustes o nos aparecería una pequeña barra con la que vamos a poder acceder al wifi y tal Ahora todo va a depender directamente de si pulsamos en la parte derecha o si pulsamos en la parte izquierda Si pulso o mejor dicho si deslizo hacia abajo con la parte izquierda donde tengo las notificaciones lo que me va a salir son las notificaciones Si lo hago con la parte derecha lo que me va a salir son los distintos ajustes y también todo, 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 todos los widgets que podemos activar o desactivar Para poner los diferentes ajustes, aquí el modo lectura, aquí el ahorro de batería, el ahorro de batería extremo Incluso llamar o grabar, perdón, la pantalla aquí directamente también nos deja Pero esto es algo que me he encontrado, que supongo que será la costumbre, yo llevo ya unos días con él Pero no me logro acostumbrar a, bueno, muchas veces hago así y para ver directamente, rápidamente lo que tengo de notificaciones Pues acabo dándole aquí a la parte derecha que no debería porque para ver las notificaciones, eso sí o sí, tengo que irme a la parte izquierda Aquí también guay, eso sí me ha gustado, que metan un iconito para poder activar o desactivar ciertas funciones de las notificaciones Esto es algo que encontrábamos directamente antes en ajustes, ahora parece que lo han centralizado todo aquí Por supuesto, también los propios ajustes, si nos vamos aquí lo vais a ver, ha cambiado un poco en cuanto a la estética En cuanto a los iconos y la forma en la que se ve, este que estáis viendo en negro es el modo oscuro Que es el que llevo más tiempo utilizando, pero bueno, tampoco ha cambiado, digamos, en exceso Por ejemplo, si nos vamos a pantalla, pues vemos que más o menos ha cambiado, yo creo que ha cambiado lo que es la tipografía Ha cambiado un poco la fuente de letra y también sobre todo han puesto muchas animaciones Aquí por ejemplo se ve, esto es algo que no tenía y la verdad es que es bastante molón Y me gusta mucho como usa los colores y tal y queda bastante guay Pero sin duda una de las cosas más funcionales que mete MIUI 12 es la ventana de multitarea Esto a veces y sobre todo los que usamos el móvil desde un punto de vista más de productividad Lo necesitamos muchas veces Si tienes un trabajo en el que trabajas, digamos, a doble pantalla Me entenderás cuando digo que por ejemplo para meter código, para meter tal o para copiar y pegar una cosa Pero que no se puede pegar directamente pulsando sobre el texto Muchas veces es súper útil tener una aplicación en primer plano Aquí abro por ejemplo Miware Que es la aplicación a través de la que conectamos el Xiaomi Mi Watch Color o Revolve En la versión universal, también el Xiaomi Mi Watch normal Bueno pues imaginadse, por lo que sea, que no quiero tenerlo en primer plano Y quiero tenerlo, digamos, en segundo plano pero no perderla de vista Bueno pues lo que hago es, hago así, digamos, en la pantalla en la que nos aparecen los distintos Las distintas aplicaciones que tenemos abiertas Y aquí se ha añadido una nueva función que está bajo la de pantalla dividida Aquí si le damos aquí pues nos aparecería una pantalla dividida para esta aplicación Y para la siguiente que nos abra Aquí directamente le damos ahora y lo tenemos sobre el menú Esta pantalla plotante que vamos a poder modificar y mover a nuestro antojo Por las diferentes partes de la pantalla y podemos ver cualquier contenido por detrás Esta es una de las grandes ventajas que me ha parecido que tiene Xiaomi, o sea Miui 12 Y sobre todo ventajas desde el punto de vista de lo funcional y no tanto del estético Y si de funcionalidad y privacidad sobre todo hablamos También aquí han metido por fin los de Xiaomi Algo que me gustó mucho cuando estuve probando por ejemplo el Pixel 4 Y que claro, como yo venía de Miui no sabía que la gran mayoría de Android ya lo hacían Y es que nos dan un aviso cuando una aplicación está en segundo plano Y está requiriendo nuestra ubicación o datos raros que quizás no debería estar pidiendo Hablo por ejemplo de si nos descargamos, pongo un ejemplo, no sé si es así El Candy Crush, ¿no? El Candy Crush es un juego digamos de puzlites que todos conocemos Bueno, pues a lo mejor yo estoy en YouTube y me aparece ahora un aviso de que el Candy Crush está requiriendo Está solicitando mi ubicación ¿Para qué quiere el Candy Crush en segundo plano saber mi ubicación? Bueno, pues ya por lo menos yo lo sé y va a ser mi decisión el desinstalarla o no Pero bueno, que tome esto en consideración Xiaomi, desde luego creo que es bastante bueno Que nos avise de ese tipo de cositas y lo cierto es que nos puede ayudar a detectar Bastantes aplicaciones que sin necesidad de hacerlo están tanto consumiendo batería Pidiendo nuestra localización, estando en segundo plano Como también, pues es eso, ¿con qué fines quiere una aplicación de este tipo? ¿Nuestra ubicación? ¿Para qué? Y bueno, ya vamos acabando sobre todo con una de las mayores, uno de los mayores lavados de cara Que también ha hecho Miui 12, vamos acabando, hay más novedades, más cosas que integra Y también os voy a dejar un listado de los dispositivos que se van a actualizar a Miui 12 Pero yo os digo las que más se notan en el día a día y las que yo considero que sean más importantes Por supuesto, no me podía olvidar de la cámara que ha sufrido un gran... Sobre todo, una gran reconversión desde el punto de vista de la interfaz Ahora tiene una interfaz más minimal y más interesante desde el punto de vista Que se parece bastante, bastante a la Gcam de Google No sé si con intención, sí sin intención Pero no es la aplicación, digamos que era de Xiaomi Ahora todo es muchísimo más minimalista Y la verdad es que está bien, no me voy a quejar Porque me parece que es bastante bueno que apunten hacia esa manera Como veis, por ejemplo, le he dado a fotografía En foto no nos aparece nada Podemos aquí seleccionar IA, tal, no sé cuánto En modo belleza Y aquí nos aparecen diferentes ajustes que antes estaban ocultos O nos teníamos que ir a ajustes Y aquí esto sí que no lo traía Si no me equivoco, es para usar el modo macro Esto es algo de hecho que me ha desconcertado mucho Porque este dispositivo, el Xiaomi Mi 9, no trae una cámara macro Pero bueno, le han incluido esta opción que está bastante bien Si por ejemplo nos vamos a vídeos Podemos seleccionar aquí directamente la resolución Y la velocidad de fotogramas También las diferentes cámaras Lo que vamos a poder sin seguir hacer Es pasar de una cámara a otra cuando estamos en un vídeo Este sería el modo Pro No ha cambiado tampoco mucho El modo retrato y el más Bueno, pues eso Han puesto ahora aquí los 48 megapíxeles Aunque todo esto lo podemos directamente también Desde ajustes seleccionar Para que sin necesidad de A ver si está por aquí Por aquí, por aquí había una opción Que nos permite seleccionar directamente Qué queremos en la pantalla inicial y qué no Y esto me ha gustado bastante Porque ahora podemos poner según nuestras preferencias Si nosotros por ejemplo usamos más el modo Pro Que el modo retrato Bueno, pues lo cambiamos aquí directamente en editar Y nos va a salir los 48 megapíxeles El modo Pro tal y como nosotros queramos ponerlo Directamente que al fin y al cabo Lo guay es adecuar la aplicación de cámara Para cada tipo de usuario Bueno, agradecería un montón que le dieras Me gusta a este vídeo Sobre todo para saber si os ha gustado este tipo de vídeo Que digamos no está en review de gadget O unboxing de gadget de móvil O lo que sea Si no es más Meternos en el firmware Y ver qué son las cositas que han cambiado A mí me encanta hacerlo Pero bueno, tenía mis dudas Lo pregunté en la comunidad de S-Avance Me dijisteis que lo hiciera Y bueno, aquí va Cualquier duda que tengas Por supuesto, me la dejas aquí abajo En los comentarios Sabes que también me puedes encontrar En la comunidad de S-Avance En Telegram Un abrazo y nos vemos En el próximo vídeo de S-Avance